Probando, probando. Bueno, pues... Que le queremos dedicar, bueno, yo le quiero dedicar una canción a José Enrique. Y mis amigas, y mi hermana, y mi hermano nos van a acompañar. Y mis niños, y mi Sidi, y mi Mohamed, y mi mano. Espero que te guste. Te quiero. Te queremos. Te queremos. Vamos a ir. Aplausos. 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 Aplausos.